Nuestro país cuenta con más de 160 áreas silvestres protegidas, muchas de ellas abiertas al público. Sin embargo, son desconocidas para la mayoría de costarricenses. Ante esta situación, surge la idea por parte de la Asociación Costa Rica por Siempre, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y To the Wonder, de crear una campaña para animar a las personas a conocer nuestros parques nacionales. Nace así el desafío Costa Rica por 5, un concurso para equipos que en su primera edición consistió en visitar 5 parques nacionales y completar una serie de retos. Para participar, solo había que conformar equipos de entre 3 y 5 amigos, familiares o compañeros de trabajo, inscribirse en el sitio del concurso e iniciar la aventura. La respuesta de la gente fue impresionante. 185 equipos se inscribieron y más de 745 personas iniciaron un recorrido por 5 hermosas zonas de nuestro país. La participación estuvo llena de entusiasmo. Tuvimos aventureros de todas las edades y lugares del país. Hubo bailarines, karatekas, populares, superhéroes y exploradores. También contamos con comediantes y creativos. Incluso algunos equipos diseñaron su propia imagen. Se tomaron maravillosas fotografías de los parques y sus alrededores. Y los equipos constantemente reportaron su avance en cada uno de los retos y participaron de las trivias en redes sociales. Además, nuestros aventureros pudieron conocer a las personas que protegen estos maravillosos lugares. Apoyaron a las comunidades cercanas a las áreas silvestres protegidas. Y por supuesto, compartieron con algunos de los residentes de los parques. ¿Qué nos llevamos de esta experiencia? Conocer mi país. Trabajar en equipo. Valorar los recursos naturales. Compartir las experiencias adquiridas. La satisfacción de haber sido parte del desafío CRX5. La confirmación que nuestro país es un paraíso natural. Trabajar en equipo, conciencia, perseverancia, solidaridad. Nos enseñó a apreciar la naturaleza no solo a través de nuestros ojos, sino viviéndola. Y ahora en adelante vamos a aplicar la conservación, apoyando y promoviendo los proyectos de los parques nacionales. Fomentar educación sostenible en nuestros niños y niñas. Reciclando y cambiando los hábitos de consumo. Nos prometimos seguir nuestro propio desafío y descubrir las maravillas que se esconden en cada rincón de nuestro país. Hicimos buenas amistades y conocimos lugares exqueletricos. Invitamos a todos los chicos a que visiten estos parques nacionales. El desafío CRX5, más que un concurso, trató de ser una iniciativa para que tomáramos la mochila, la cámara, la botellita de agua y comenzáramos la aventura de conocer nuestros parques nacionales. De parte de la Asociación CRX5, del Sistema Nacional de Áreas de Conservación y de To The Wonder, agradecemos a todos los que se apuntaron a disfrutar de forma sostenible. Sabemos además que contamos con muchos más aliados comprometidos con la conservación de nuestros parques nacionales.